Espera, vamos a la cocina. Elif, ¿qué estás haciendo aquí, mi amor? Nada, estoy sentada comiendo. ¿Y tú, señorita, ya terminó tu castigo? ¿Castigo? ¿De qué habla, Tuxé? Estas dos niñas se pusieron a jugar. Luego, les di un pañuelo y les dije que esperaran a que se secara. Pero no me hicieron caso. Y adivinen qué pasó luego. ¿Qué pasó luego? Contesta, Tuxé. Lo volvió a mojar. Eso fue lo que pasó. Tuxé. Señorita, pero hizo más que eso. Adivine qué fue lo que pasó mientras trataba de mojar a Elif. Con un vaso repleto de agua. ¿Puede adivinarlo? Ay, no. Mojó a mi madre, ¿cierto? Después su mamá la castigó. Pero Elif la salvó de estar encerrada en su habitación. Y estuvieron divirtiéndose. Eso es algo muy bueno, Elif. Me sentí mal porque estuviera sola. Además, no había comido galletas de las que le gustan. Qué bueno que hayas hecho eso para ayudarla, mi amor. Bueno, mientras están en paz, van a venir conmigo. Es que les tengo una sorpresa. ¿Sorpresa? Sí, ¿qué tal? Me encantan las sorpresas. Anda, dime. Qué estia. No, Tuxé. Es que no es sorpresa si les dicen, niñas. ¿Dónde está la sorpresa? ¿Dónde está? Y Peck, dinos cuál es la sorpresa. Ya queremos saber, por favor. De acuerdo. Les diré la sorpresa. Voy a contarles una historia. ¿Historia? ¿De qué se trata? Ah, ¿de verdad, y Peck? Me gustan las historias. Ya comienza. Muy bien, Elif. Empieza así. Bueno, había una vez dos princesas muy lindas que eran hermanas. Una era buena y la otra era mala. La buena ayudaba a las personas. Y también ellas le hacían muchos favores. Y el lugar donde vivían en serio era muy lindo. No entiendo. El cielo estaba despejado y brillante. Y las flores alrededor crecían por todos lados. ¿Se veían muchos colores? Ajá. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó cuando la mala atacó? Todas las flores y el césped desaparecieron de inmediato. No quedó nada después. Y todo lo que había se volvió gris. ¿Luego qué pasó? Después de todo eso, la hermana mala continuó haciendo el mal. Y se hizo aún más mala y poderosa. Eso fue lo que pasó. Y luego... Y luego... Y luego, la buena se sintió mal por la mala e hizo lo que pudo para que todos estuvieran mejor otra vez. Le dio las medicinas, le preparó de comer y también la protegió. ¿Y se recuperó al final? Sí, lo hizo. Porque ella entendió que estaba mal hacer cosas malas y la maldad la cegaba. Y así después de todo lo que hizo, reflexionó y entendió su error. Se hizo buena persona, ¿cierto? Y después de todo eso, las hermanas por fin pudieron estar juntas. Y entonces el mundo se hizo un mejor lugar. Y vivieron felices. ¿Y...? ¿Les gustó, niñas? Sí, me gustó. Oye. ¿Y cómo se llamaba la hermana buena? Que se llame Tuxé. Porque soy buena persona. ¿También se puede llamar Elid? Claro que no. Yo soy la buena. Y se llamara Tuxé. ¿Verdad, tía? ¿Verdad? Tuxé, dime, ¿de qué estábamos hablando, mi amor? Está bien, niñas. Vamos a hacer algo diferente, ¿sí? ¡Qué bonitas estrellas! ¿Para quién son, Ipek? Este es para ti. Y este es para Tuxé. Miren. Ahora las dos tienen diez estrellas, niñas. Cada una tiene que hacer diez favores. ¿Diez favores? Quiero que cada una haga diez favores. Los escribiré en sus hojas y dibujaré una estrella a cada una que haga un favor. ¿Y luego qué, tía? Luego la que junte diez estrellas. Puede pedirme lo que quiera. ¡Sí, sí! A mí me gustaría ir al parque de diversiones y subirme a todos los juegos. Quiero estar un día completo ahí, tía. Y subirme a todos. Hasta en la montaña rusa. Está bien, Tuxé. Sí, te haré cualquier favor. ¿Y cuál va a ser tu deseo, Elif? Yo solo quiero pasar un día con mi mamá y Ipek. Niñas, en serio lo siento, pero si se lastimaron la una a la otra mientras hacían un favor, ese ya no cuenta. Pero yo no hice nada, tía. Solamente quería ayudar, es todo. Escucha, no tienen que hacerlo por ganar un premio, Tuxé. Deben hacerlo de corazón y solo porque quieran. Las cosas buenas que hacen de corazón se convierten en favores. Y si no se hacen porque quieres, no tiene caso hacerlo. ¿Comprendieron, niñas lindas? Está bien. Está bien. Gracias. Gracias.